El nivel de un libro es que empezamos siempre con el mismo, que espero que me aparezca, finaliza el video, un botón colorado, pero bueno, aparece. Ahora, ¿qué tal? Feriado, día de lectura, una segunda parte de este libro, recuerdo haber dicho que no iba a compartirlo en internet, porque no todo el mundo tal vez lo reciba de un mismo modo, como son cosas muy íntimas, inherentes a nuestro estado, bueno, resulta muy difícil, pero me ha servido mucho, te recuerdo que se data después de su reacción, y vos en este sitio te podes ir para... Yo dejé las direcciones, pero te podes ir a un gre, a un inicio, hay mucho material para quienes tengan interés, ¿no? de hacer un duelo, teniendo estas posibilidades que nos brinda ahora en internet, bueno, de compartir un poco, ¿no? Esto es una computación de testimonios, de coordinadores de grupos de resurrección alrededor del mundo, enviados por el Padre Mateo Bautista, que allí, en ese sitio web, está toda la información, la que se hace, los decámenes, lo que se dedica a esto, ¿no? Siempre uno se tiene incluido, o tiene cosas que comúnmente, o cotidianamente, suele escuchar que siempre se soportan más en valor ajeno. Atravesando un duelo, si bien yo ya había, creo que lo había comentado, pero, bueno, por si acaso, había participado de los grupos de resurrección, aquí en la comunidad, porque no tenía duelos propiamente dichos, sino otro tipo de duelo, un montón de preguntas, bueno, y gracias a Dios lo hice, y entonces, el conocimiento de mi padre, me encuentra, no es que uno se las sepa todas, no, sino que me encuentra espiritualmente fortalecida, no, si, por eso, ¿qué pasa? con nosotros hay que atravesarlo, si, 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 que nadie te diga que, que no, no, no es fácil, no es fácil, pero se puede cuidar este episodio de nuestra vida, en el que todos vamos a atravesar más adelante, todos somos mortales, así que, también preparándonos para nuestra propia muerte, ¿no? algo que, eh, cuesta hablar, ¿no? de otras tantas cosas que cuesta hablar, el tema de la muerte es, es, es un gran misterio, ¿no? inabarcable a nuestro pobre entendimiento, entonces, este tipo de ayudas, este tipo de materiales, este tipo de trabajos, nos ayudan a mirar con ojos de ser, ¿no? nuestro corazón creyente, para una persona creyente, que busca constantemente, como transitar, o seguir los pasos de nuestros nuestros suscritos, como. y, a partir de una parte, donde el testimonio, no todo, porque, que es, que cuando yo deje, la página, deje en la página 57, yo podría haber leído, el testimonio, de un par de hermanos, que empata de presto, bueno, comienza con él, y los titulos lleva, un titulo, los tres corazones del duelo, un titulo, un titulo, los tres corazones del duelo, abrazados, los cinco, a él, fue amor a primera vista, era el 1 de septiembre, nos conocíamos, y ya queríamos casarnos, y eso pasó en agosto del año siguiente, mi nombre es Sandra Adriana, cuando tenía 20 años, vivía con mi familia en Córdoba, a papá, le salió un pase laboral, por un año, al sur del país, en Comodoro, de Badania, como yo estaba estudiando en la universidad, no pude acompañar a mis padres, en septiembre de ese año, viajé a visitarnos, allí conocí al que es mi marido, Peggy, y llegó el flechazo, con mucha pena por parte de papá, dejé la universidad, porque yo quería formar una familia, y tener muchos hijos, para los que conocen las historietas de Manfalda, era como la amiga de Susanita, siempre pensando en formar una familia, mi marido, deseaba dos hijos, y yo soñaba con seis, al final, nos encontramos en el punto medio, nacieron cuatro de nuestros varones, tan deseados, tan amados, poco después de un año de casados, Federico, activía la lista, y Eugenio, la trabaja. Nuestra vida transcurría con toda la normalidad, el papá, ingeniero civil, ocupado en sus obras, la mamá, dedicado a los chicos con sus tareas, llevándolos a sus prácticas deportivas, y colaborando en su colegio salesiano. Todos iban al Santo Domingo, sabios, éramos una familia grande y muy feliz, nuestro hijo Fede, siempre fue muy inquieto, cuando terminó el cuarto año de la secundaria, durante ese verano de 1998, quiso trabajar, no lo necesitaba, pero no lo necesitaba, pero tenía que planificar un viaje para más adelante, y buscaba juntar plantas. Ocho Camelte, como su hermano, pidió al papá que le consiguiera trabajo como granjero, cargando combustible en la estación de servicio de la familia. Yo no estaba de acuerdo, sin embargo, me dejé convencer. Fede era muy responsable, y lo veía mucho grande, aunque todavía no había cumplido los 18 años. Comenzaba su tarea a las 6 de la mañana. El 27 de enero, a eso de las 7 de la mañana, la policía toco el tinte de casa. Nos avisó que Fede había tenido un accidente, y que estaba encarnado en el hospital regional. Salimos volando con el auto. Peggy estaba como loco. Yo trataba de pensar en positivo, que todo iría bien. Cuando llegamos, vimos que estaba en terapia intensiva en estado crítico. Como no hubo testigos del accidente, creemos que se quedó dormido. Iba conduciendo cines en su cinturón de seguridad. Nos permitieron estar mucho tiempo a su lado. Por su gravedad, nada se podía hacer allá por él. Después de 19 horas, nos tuvimos que despedir. Abrazados los cinco, a él lo dejamos ir. Después de nuestro subtítulo, el callo del sufrimiento. A las dos de la mañana, del 28 de enero, cuando salimos del hospital, encontramos la escalinata repleta de sus compañeros. Allí, sentados durante horas, habían hecho una cadena ininterrumpida de abrazamiento. Volvimos a casa en busca de su ropa. Había que vestirlo para el vuelo a mí. Encontramos, había un silencio más profundo que otras veces, pero no era el lugar. Éramos nosotros con el alma agrietada de tanto dolor. Nos sentamos en su cama, diez puntitos, en silencio, desolados. Todavía hoy, el día, cierra los ojos y recuerdo lo que sentimos en aquellos momentos. Son esas sensaciones que ya están saneadas, no lastiman, pero que no se olvidan jamás. La tristeza se hizo mucha sombra y escoltas. La pena bombiaba látimos como sangre y corazón. ¿Y qué decir de aquel vacío que lo formó a todo? Al tornar casa, lo desespero nos voltó de frente a la realidad. Tomar consciente de que allí Fede no estaba y que no estaría nunca más, se imponía de ver su puesto vacío de mesa, su ropa por planchar, su cama, su placar, pero nuestro corazón en duelo seguía otra locura. ¡Qué increíble! Lo que la mente tiene, por cierto, el corazón le cuesta a saltarme. En los primeros días, cuando llegaba a casa, escuchaba el contestador porque había alguna impactura. Una especie de desesperación como un escritado remolino me incernó de arriba a abajo, emocional, mental y espiritual. Parecía que me iba a explotar la cabeza. Este tormento me acompañó durante un par de inacabables meses. Estaba en fe de todo el día. Era mi primer pensamiento a descartarme y el último antes de irme a dormir. Cuando amanecí, me decía, hoy hace dos días, pero no está con nosotros. Y así hice sucesivamente, también por un par de meses, hasta que me di cuenta que con eso lo único que hacía era alimentar mi desesperación. A aquel desconcierto servía la culpa, pujando como un ariete. Con su batería de preguntas directas, aguijoneaba sin descanso la conciencia. ¿Por qué le permití trabajar? ¿Por qué lo viste en grande si era mucho chiquito? ¿Por qué lo desperté este día? ¿Por qué no me dije qué? Me dejaba tan indefensa. La culpa es un dictador que acosa sin compasión, cerrando todo posible el carril. La misma hoja de ruta. Lentemente, íbamos retomando las actividades extraordinarias, contando con días especialmente gravosos y con otros más apacibles. Inicialmente, la tristeza me paralizaba. Después, se flojó una persona que nunca se despejaba. No me enojes con Dios, pero me sentí decepcionada. Una buena persona, catequista, que prestaba servicios a mi comunidad, pensando en que yo no me enojesía. Seguramente, como razón a la mayoría de las personas, que esas desgracias solo alcanzan a los demás. creía que mi familia y yo estábamos en el ojo de una cúpula que nos protegería de cualquier dolor. Me llevó poco tiempo entender que esto le puede acontecer a cualquiera, sea bueno, malo, pobre o rico, creyente o no creyente. Si este mismo Jesús sufrió lo indecible, siendo él inocente. Debo reconocer y agradecer. Fue Dios quien me ayudó, me sostuvo y me dio fuerza. Restaba con muy pocas palabras, pero con una gran fe. Participaba de la misa casi todos los días. En un momento de la Santa Comunión sentía que entraba también un comunión con Fede. que era una sensación muy especial, indescriptible, amorosa, que utilizaba mi espíritu y abría brecha para dar paso a la esperanza firme. En este duelo tenía un gran soporte vital. Estar unido a mi marido, hacer la misma o saberlo juntos, porque como siempre digo, él es la única persona que sabe realmente lo que siento. porque él siente lo mismo que yo. En estas obras tratamos de acompañar a los hijos y su abuelo, escuchándolos con palabras, abrazos, niños y cuidados. Junto a nosotros estaba firme la familia ampliada. Mis abuelos, tíos, primos, y sufrimos, y sufrimos también en la medida que podían nos acompañar. A nuestra comunidad parroquial le dejo agradecimiento. Cada vez que llegaba a la parroquia con pocas palabras, pero con abrazos empáticos, me envidiaban de la vida. Subiendo peldaño. Subiendo peldaño. Como he dicho, pensaba que Fede, pensaba en Fede todo el día. A medida que se sosegaban el corazón y la mente, reparé que había horas en que ya no me concentraba tanto en él, y me notaba rara. Estaré olvidando. Cuando reí con ganas por primera vez, me descubrí. ¿Cómo puedo reírme si se me muerto un hijo? Fue un auténtico impacto que llevó ocasión a una reflexión interior. ¿Acaso Fede no me quiere ver feliz? En el proceso de sanación hay que autoconfrontarse positivamente en todo momento. Inmediatamente después del accidente de Fede, nos acompañó en todo momento el Padre Marcelo Nieva de la parroquia de donde vivían los santos. Nos conocía bien, ya que éramos, ya que yo era nuestra querida parroquia y toda la familia iba a estar allí. Recuerdo que venía a cenar a casa y le llenábamos de preguntas e inquietudes. El sufrimiento sacude trastocando la vida y formó la misma interrogante. El Padre Marcelo, por la paciente escuchaba aquellas cuestiones, permitía su desahogo, las reformulaba, las que acababa planteadas. Y así, hace menos, 30 años, en las 10 y 11 de octubre. Entonces, no funcionaba en el grupo resurrección. Nos gustaban los libros en casa de un escritorio. El primer libro que me grabó para el matrimonio fue Renacer en el pueblo. En él, hay unos cuantos libros sugeridos. En un viaje a Buenos Aires, Peggy los trajo todos. Yo me veía como una biblioteca andante. Fue maravilloso leerlos y poder poner palabras a lo que estaba sintiendo. Porque ¿quién puede estar preparado por la muerte de un hijo en su plena... Porque ¿quién puede estar preparado por la muerte de un hijo en su plena primavera? Es algo visto como antinatural. En esa zarandeada quedamos todos desorientados. En los libros encontré muchas de las respuestas que necesitamos. Siempre los recomiendo, aunque al principio no está el doliente para muchas letras. Por eso yo digo que... Sería ideal que todos tuvieron esa inquietud de poder participar de los grupos de asociación, de poder acceder a este mes, pero... No todo doliente está para muchas letras. En ese mismo año empecé a trabajar como Secretaría de Cáritas de Santana con sede de Nueva España. Allí, lo vi como señor Ronchino, conociéndome familias donde vivíamos en Córdoba y las religiosas que vivían en la oscuridad de los niños de Nueva Diem, me llegaron de afecto. ¡Qué bendición! Nunca antes había trabajado fuera de casa. Aquello era todo un desafío que me tuvo mi autoestima que en esos momentos de dolor tanto necesitaba de la vida. Otro subtítulo. Y si se nos muere otro hijo. Durante este año cosechamos mucho de lo que Fede había sembrado. Como amigo y estudiante era muy querible. No nos imaginábamos ni imaginábamos cuánto lo apreciaba la gente. Todos los meses celebrabamos mi colectía y se llenaba el templo con sus amigos del colegio y del club de rugby y con muchos conocidos suyos. También en la familia ofrecieron muchas atenciones. Con Peggy comentaba esta dualidad que se presentaba. por un lado recibíamos afecto de sus amigas y por otro nos traían añoranza. A veces hablábamos en familia y si nos vamos a vivir a otro lugar donde nadie nos conozca y así no nos encontramos con el mundo conocido ¿qué pasaría? Concluíamos pensando que todo aquello nos estaba ayudando a sanar nuestro duelo. Lo que el proceso del duelo en un principio alivia es posible. pero después lo que alivia y nos confronta puede ser perjudicial. Por otro lado ¿cómo escapar del sufrimiento que es un mismo? No se puede sanar el sufrimiento sin sanar al sufriente. A lo largo de esos 15 meses recibimos tres ofreces que nos emocionaron profundamente. La primera nos llamaron de colegio y en un pequeño homenaje descubrieron una placa en memoria de este mundo. Y quedó colocada en el colegio de la placa. en el club con el jugador de rugby nos invitaron a un asado y inauguraron el quincho que pusieron en el nombre de Federico, también colgando una rosa placa. La tercera fue agradable pero muy exigente. En el mes de noviembre nos convocaron a la coca académica de la promoción de Federico. Yo no resistía a pedir porque consideraba que no soportaríamos tanta emoción, pero insistieron tanto que excedimos. con gentileza solicitaron que pasáramos al frente y nos entregaron un diploma igual al que recibimos alumnos con un texto bellísimo. fue una prueba de fuego necesaria para el dominio sobre nuestro sufrimiento. Y así vivimos este año rodeado de mucho afecto. Cuando vimos fueron una caricia para el alma y nos motivaba a avanzar en nuestro camino de sanación. Es un gran sufrimiento. Unas pocas veces la imaginación se dispara sin control ni término y no siempre para mi hijo. Se llega a pensar de todo. Un día Peggy sorpresivamente me comentó y se me vuelve a pasar. Y si se me muere otro hijo. Me tapé los oídos y me negué a escucharlo. Sentí horror de tan solo pensar. El 8 de diciembre de ese mismo año 1998 y en esa por la mañana. Llevaba conmigo una tristeza profunda. Era tan notoria que algunos se ofrecieron para acompañarnos de casa. Se lo agradecí y le dije que prefería caminar para ver si me despejamos conmigo. Pasé bordeando una obra de buzada o cloacal que en esos días estaban haciendo frente a nuestro municipio. No cumpliendo con la medida de felicidad de Juan. Había un montón de municipios que eran municipios conmigo. Cuando ese día en casa armamos en el momento de Navidad entró corriendo un amigo de nuestro hijo Eugenio el más chico de los 4 de 10 años gritando Eugenio se ha caído ahí a un pozo a un pozo. Todo que fue corriendo. El papá se metió dentro de un vecino que había sacudido que había acudido por los gritos y lo ayudó a sacarlo por debajo de una piedra que lo había aplastado. La policía nos llevó en el patrullero al hospital pero era tarde. En el trayecto Eugenio murió en los 5 años. Fue trágico. En el hospital una persona ha llegado a la gestión ¿Por qué no lo cuidaste? Nunca me enojé con ella por lo que me dijo porque en ese momento estaba tan turbia que no entendía nada y después tampoco ya que comprendí que el dolor nos hacía nos hace decir cosas que las estiman. De nuevo el dolor en la tierra en la casa en el vacío en su lugar en el mes sólo para complacer sus tramos cosas en la casa. Una vez más huérfano de hijo y de hermano con ese dolor profundo que atraviesa por dentro que limpia de todo que ya conocíamos también. aquello aquello era difícil por eso sin concluir el duelo por la muerte de un hijo y hermano otro mismo. El peso del dolor era más que aplastante. Me preguntaba si podríamos avanzar todo ello. me fijaba en mi esposa observaba a los niños y mi pena auniendo a la madre. A la ausencia dolorosa de Eugenio se unió un gran vacío silencioso. Él era muy ruidoso tocaba el órgano así que sin que había música en la casa. Los silencios luego de su muerte se hacían más notorios por el control. De otra vez bajo los arcos del angustio y desaturación de los miedos que de tantos interrogantes nunca encuentran. Sin olvidar esa culpa aplastante y inundadora que estuviera en nuestro duelo con la muerte de Pedro ya la habíamos trabajado era imposible y no se ha enterrado ahora. No le dejamos a Eugenio usar el cuarticito por miedo a que se lo estimaba y qué ironía muere en los cuartos del muerto era un cuartos pero pedí a Dios volverme loca sentía que no podía soportar tanto su sufrimiento y le pedí a Dios volverme loca no quería morirme pero me parecía que en vuelta en la locura iba a dejar de sufrirme era agotador el dolor el dolor me sacaba toda mi energía pero como digo siempre el Señor me dio lo que le pedí a mi amor no me dio lo que le pedí a mi amor sino lo que necesitaba cordura para estar a mi amor agradezco a Dios que me sostuviera que descubriera que descubriera en mi interior una fortaleza que les conocía que me permitiera que no siempre más allá de que le hubiera loca la certeza de que lo más importante ahora eran los hijos y apoyar a mi esposa necesitaba una mamá la esposa entera y San porque Fede y Eugenio ya estaban en el mejor lugar seguía yendo a mí hasta los días cuando conmigraba al Señor en él entraba también en común con Fede y Eugenio una experiencia sumamente cálida profunda reconfortante el Señor me hizo sentir su mano en mi hombro sosteniéndome abrazándome concediéndome de la esperanza del reino conmigo que sería de una vida sin esperanza y una esperanza sin vida plena de los que murieron sin amarnos mutuamente y sin la posibilidad para nosotros del amoroso reino conmigo la familia se había vuelto a reducir de ser numerosa en un paso a ser una familia tipo y eso se percibía en la comida en el espacio largo aunque parezca sin importancia todo esto hacía más placerante la ausencia afortunadamente volvemos a contar con los afectos de la familia 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 barrigrila que importante es recibir afectos yo no se me falta ni estas palabras pero dijeron que éstos en el brazo o en las manos y de eso tuvimos muchos pero eventualmente nos llego de nuevo la familia una duda a haber nos cuidó mas pasó algo llamatif Los familiares que vivían lejos y que nos alientran otros de lejos, como la muerte de Fede, no lo hicieron ahora en el fallecimiento de los géneros. Cuando al cabo del tiempo nos encontramos con ellos, nos contestaron que no nos llamaron porque no sabían que decidimos, ni como consólimos. Es entendido, ya que actualmente cuando cuento algo en mi familia y digo que tengo cuatro hijos, que dos de ellos viven con Dios, veo el espanto que provoca. Para el interés, cuando me preguntan cuántos hijos tengo, digo que cuatro y no hablan. No hacer la agenda. El dodoerómetro y el ayudómetro. Ayudando, uno nunca retorna con las manos fáciles. Se puede y se debe. Te lo voy a resumir. Ojalá, en el barrio, te pongas a lo que puedas adquirir este libro. Recuerden siempre que no todos los orientes están preparados para estos testimonios. No quiero alargarme más en mi testimonio. Queda a su disposición. Le animo a emprender con firme decisión el camino de la sanación, aunque sea tortuosa. Con vueltas y con devueltas, subidas y bajadas, avances y retrocesos, donde caemos y vemos levantarnos para llegar a la mente de que un corazón ha ampliado y mejorado. Después que murieron nuestros chicos, ocurrió que un día, mi marido Peggy, caía los avisos primeros en uno que estaba escrito. Al cumplirse diez años de su disposición, y nosotros nos cuestionamos. ¿Cómo vamos a poder vivir tantos años sin ellos? Y aquí estamos. Pudimos y podemos seguir adelante con una vida plena, feliz y muy esperanzadora, en absoluto, completa. La vida es hermosa y merece estar viviendo. Ahora somos abuelos y estamos felices, disfrutando de los niñetes y amigacitos, incluidos, por supuesto, fe y el sueño. Porque, como dice Feri, cada día que pasa, estamos un día más amándonos sin la luz. Pero un día más de acá está viviéndolos. Una, hoy va a compartir un poco, porque y mucho que le toca. Por eso no se debe comparar, cada uno tiene un duro de excesos. En mi caso, a referencia de Adriana, he quedado sola con mi madre. Tengo dos hermanos que tienen sus ocupaciones, pero hace cinco meses que vivimos solas, recordando que ella tiene 86 años, de los cuales 60 permaneció junto a mi padre, a su esposa. Y no ha sido fácil, pero gracias a la providencia, gracias a esto que el Santo Padre ha hecho a mi madre, me han repetido, Dios me preñerea, y Él, a mí me preñerea, me amplio este camino, trato de ir todos los días a misa, con más respuestas a todos los días a misa, y sí he ido a misa, debido a la pandemia también, todo el sistema. Pero muy contenida, es una comunidad pequeña, es salir a sacar la voz a algún retiro, y es muy útil para poder decirlo, que siente una palabra, que siente un gesto, y con la oración fundamental. y con la oración fundamental. Nos costó aceptarlo, aunque sabíamos que no estaba bien. Pero podría ser mejor. En estos días, el día 17, se van a cumplir 85 meses, y pasamos por lo que cuentan todas estas personas amorosas, que están hermanos en la fe, de su cuarto tiempo. De otra manera, ella es una esposa, su madre de sus hijos, su familia, ¿no? Y Dios va poniendo en el camino todo lo que necesitamos, por diferentes vías, por diferentes actividades, por diferentes encuentros, conversaciones, y Dios nos va poniendo en el camino todo lo que necesitamos. Pero puedes sobrellevar tu por dios. Tú te requisito, no leches la culpa a Dios. Y Dios, no dejes que nadie te pida, que no llores. Tire y tu duelo. Y dilo como puedas. Pero si podés estar sacando la comunión, la buscar ayuda en la comunión en la parroquia, es lo mas sano y lo mejor que te puedes llegar a pasar. Ojalá y así sea, lo que yo deseo. El fin de este video es animarte a enfrentar esta realidad que es el sufrimiento, el dolor del sufrimiento ante la pérdida de un serpiente. Enfrentar el valor, porque la vida continúa, como dice Adriana, no solamente ellos, que al tanto dos hijos, pueden llegar a decir, pudimos y podemos seguir adelante con una vida plena, feliz y muy esperanzadora, en absoluto y completa. La vida es hermosa y merece ser tu vida. Cada día que pasa estamos un día más amándolos, sin verlos, pero un día más cerca de estar viéndolos con ánimo. Uno con ese infinito en ese disco de Dios, y viendo a él dejando, a él dejando lo que vaya sano, ¿no? Querer uno también, ¿no? Abrirlo el corazón. Permitirle a Dios que pueda, con su amor, con su paciencia, con su su trato paternal y maternal a través, ir cicatrizando, sanando esa herida, y que alimenta nuestra esperanza. Y también nos permite mirar, hacia nuestro interior, cómo estamos respecto de nuestra propia muerte. Porque esto es seguro. Un día, llegará. Así que no te hable miedo a hablar de la muerte, a hablar del duelo, pero busca ayudar en aquellos lugares, personas, que tienen sin sentimientos solos. Por eso yo te dejo allí, no lo hago de duelo en el mundo. A mí me ayudó, a mí me sirvió. Dios está siempre un paso adelante, va por delante nuestro. No tengas miedo, no tengas miedo, confiado. Viví tu duelo, pero vívilo bien. Para tu propio bien, y así poder acompañar a tu mamá. Que Dios un buen día a todos, y será hasta el próximo video sin Dios bien. Qué Dios un buen día. Muchas gracias. Gracias por ver el video.